Cuando sus riñones están sanos, filtran las toxinas y desechos de su sangre. Una insuficiencia renal significa que sus riñones ya no pueden hacer esto y las sustancias nocivas y el exceso de fluidos se acumulan en su cuerpo. Hay dos formas de tratar la insuficiencia renal, mediante diálisis o con un trasplante. El tipo más común de diálisis usa una máquina para filtrar su sangre. Este tipo de diálisis, la hemodiálisis, se realiza en una clínica tres veces a la semana por cerca de cuatro horas cada sesión. Algunas personas pueden sobrevivir años sometiéndose a diálisis, sin embargo, hay buenas razones para elegir en cambio un trasplante de riñón. Por una parte, la diálisis puede ser agotadora. La mayoría de la gente solo se siente bien los días en que no se someten a diálisis. Además, las 12 horas a la semana de diálisis, sin incluir el tiempo de desplazamiento y recuperación, es un enorme compromiso de tiempo. Y quizás lo más importante, la diálisis es pesada para su cuerpo. Puede causarle accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca y ponerlo en riesgo de sufrir infecciones graves y a veces mortales. En promedio, las personas que se someten a diálisis no viven tanto como aquellas que reciben un trasplante de riñón. En ocasiones, un trasplante de riñón puede evitar que tenga que someterse a diálisis. ¿Y sabía qué? Puede ingresar a la lista nacional de espera para un trasplante de riñón cuando su función renal es del 20% o menos, pero su riñón siga funcionando antes de sufrir insuficiencia renal completa. Su doctor puede darle más información. Imagine la insuficiencia renal como caerse de un barco en medio del océano. La diálisis es como el bote salvavidas que evita que se ahogue. Un trasplante, en cambio, le ayuda a regresar a la orilla. El trasplante trata de forma completa su insuficiencia renal y le ayuda a tener una vida más larga y de mejor calidad.